Oh, yeah, yeah, una vez más, Seco Sánchez en la casa, oh, uno, dos, tres, probando el mic con su permiso, oh, yeah, oh. Oh, yeah, oh, yeah, oh. Oh, yeah, yeah, una vez más, Seco Sánchez en la casa. Oh, uno, dos, tres, probando el mic con su permiso, oh, yeah, oh.